¡Hola a todos y ¡Feliz Navidad! Bienvenidos a la cocina de Leticia. En este vídeo especial para estas fechas os voy a mostrar cómo hacer mazapán. Los ingredientes que necesitamos son 380 gramos de azúcar glas 380 gramos de almendras molidas 2 claras de huevo 2 yemas de huevo para pincelar Ponemos en el vaso el azúcar glas y las almendras molidas. Mezclamos 15 segundos a velocidad 6. Añadimos la clara de huevo. Mezclamos 20 segundos a velocidad 6. Hacemos las figuritas de mazapán con la ayuda de un molde o las manos. Pincelamos las figuritas con yema de huevo. Con el horno precalentado a 180 grados, gratinamos durante 2 minutos. Sacamos del horno, dejamos enfriar y ¡voilá! Ya tenemos el postre navideño por excelencia. Unos deliciosos mazapanes. Un postre rápido, sencillo y que gusta tanto a grandes como a pequeños. ¡Bon apetit!